Qué gusto que estén de nueva cuenta en este su programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28. Hoy podremos ver cómo un padre de familia que después de no poder ver a sus hijos durante dos años, solicitó un proceso de mediación a distancia por medio de las tecnologías de la comunicación, donde dos mediadores ubicados en diferentes ciudades de la República Mexicana ayudaron a que fuera posible entablar una comunicación entre ambos padres de familia por medio de la conferencia. También tendremos la presencia del maestro Roberto Montoya González, quien es director del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Quédate con nosotros. Estás en Mis Zapatos. El día de hoy tenemos un caso en donde un padre de familia eligió sentarse a dialogar con la madre de sus hijos por medio de videoconferencia con el objeto de poder volver a convivir con ellos sin que la distancia territorial fuera un impedimento para lograr su objetivo de acortar las distancias entre él y sus hijos. Veamos la siguiente historia. Muchas gracias por haber aceptado darnos el testimonio de cómo resolvió el problema que ahorita nos va a exponer utilizando los mecanismos alternativos. ¿Nos podría comentar qué fue lo que sucedió? Para empezar, es muy importante para mí la invitación que me ha hecho aquí a este espacio. Asimismo, también, pues muchas gracias a las personas que nos están viendo por tomar ese tiempo y conocer parte de lo que son los mecanismos alternativos. Por lo que respecta a mi problema, viene de situación de carácter familiar, en la que yo me separé de mi pareja, la mamá de mis hijos y esta a su vez por las diferentes cuestiones que había en cuanto a la separación no me permitía ver a mis hijos. Duré aproximadamente dos años sin verlos. Ahora sí que vaya por las cuestiones que le comento y que son diferentes criterios los que se manejan de una parte y de otra. Yo creo que cuando vi los lineamientos por los que se seguía esta mediación, me convenció de venir y solicitar el apoyo de este centro aquí en Nuevo León, a efecto de que por videoconferencia se le hiciera la invitación a la madre de mis hijos y exponer todo lo que se tuviera que exponer en cuestión a la separación y buscar la mejor alternativa, más que nada para para los menores. Afortunadamente se aceptó, se aceptó la mediación, se presentó la madre de mis hijos, platicamos y se fijaron las reglas de convivencia, lo que era pensión alimenticia, guardia y custodia y la patria potestad. En ese sentido estoy bueno muy contento con el resultado, porque yo pude convivir con mis hijos, me los pude llevar de vacaciones fuera de la entidad donde ellos viven y tener ese acercamiento con ellos. Yo creo que lo importante de esto a criterio personal es que cuando las partes se sienten a dialogar haya el principio que es la autocompasión de uno con otro y de que las cuestiones que se pongan ahí sean lo más reales y lo más sinceras posible. Y al momento de firmar el convenio en relación a todos los planteamientos, lo respeten y se evite un poquito el desgaste que se lleva en los juicios. Sobre todo en estas cuestiones que los menores tienen que comparecer y es un poquito complicado para ellos. Sintió un cambio en cuanto a la relación, obviamente lo que nos comenta, que bueno, ya puede convivir con sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. ¿Qué edades tiene? Seis y siete años. Seis y siete. Que ya puede convivir con ellos, pero sin embargo lo que hace referencia es de que pues lo que ayudó fue el sentarse a dialogar, que muchas veces es difícil tener ese diálogo con la persona con la que se tiene un problema porque saltan chispas nada más de buscarse uno al otro. ¿Ayudó esto o cómo se genera esa comunicación con la ayuda de una persona que estuvo presente, como es el facilitador o mediador, que les pudo ayudar a llegar a un arreglo? Es correcto. Yo creo que cuando ya existen ciertas fricciones entre las parejas y estas obviamente ya colisionaron, es muy complicado llegar a un entendimiento porque los criterios que se manejan de ambas partes siempre quiere estar uno más arriba que el otro. Entonces está ese tipo de soberbia que no te deja ver en sí la esencia del problema y en sí lo esencial es ya no estar juntos porque ya no se puede. Pero sí se puede tener una relación de cordialidad y verlo mejor para tus hijos. Que verdaderamente es lo importante en una relación y a su vez en una separación. El hecho de que los padres se encuentren separados no quiere decir que no haya ese entendimiento y no quiere decir que no haya esa cordialidad. Y que todas las decisiones que se tomen desde el inicio sean en pro de ellos. Que les permitan ese sano desarrollo. Que sepan que tienen un sentido de pertenencia y que pertenecen tanto a la mamá como al papá y a sus familias. Eso yo creo que es muy importante para los niños y es algo que se debe de de prioridad, de darle prioridad en cualquier parte de esas. En relación a eso y con el apoyo de los mediadores, yo creo que se creó un balance, un equilibrio entre no es todo lo que quieras ni es todo lo que yo quiera. Ese es el término medio. Esto es lo que es, ahora sí que justo, lo que es lo mejor para tus acreedores, para tus hijos. Y bueno, a trabajar en eso. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de este testimonio. ¿Cómo llevó este proceso? ¿Cómo llevó este proceso? Porque nos comenta que fue a través de videoconferencias, es decir, no estaban en la misma ciudad o estaban en diferente estado o cómo fue el proceso llevado a través de un proceso de mediación por los facilitadores a distancia. Yo creo que ahorita los avances tecnológicos nos permiten hacer muchas cosas. Entre ellas, pues esta. Ilegalmente son totalmente fundados. Yo creo que a veces perdemos un poquito de vista la fundamentación jurídica. En este caso, me gustaría decirles que los mecanismos alternativos gozan del carácter de un derecho humano, donde las partes somos dueños de nuestros propios problemas. Y por ende, podemos buscar los mejores medios para llegar a una solución. ¿Cambió la relación o la forma de comunicarse ahora con la mamá de sus hijos? Sí, yo creo que cambió bastante. Para empezar desde el hecho de que me toma las llamadas y puedo yo hablar vía telefónica con mis hijos. Que por la cuestión de, ahora sí que de la distancia y de la residencia distinta, el teléfono para mí es muy importante. Es fundamental. Porque puedo estar cerca de ellos de esa forma. Claro. Y pues por la edad que tienen los niños, pues obviamente que el contacto tiene que ser a través de la madre, que es la que está a cargo de ellos, ¿verdad? Así es. Donde viven. Y esta relación entonces de tener una comunicación, pues obviamente que se vio en beneficio, no solamente de ustedes, sino también de sus hijos, porque pues también es un derecho que tienen los hijos de convivir con ambos padres aún y cuando ya no vivan en el mismo domicilio, ¿verdad? Obviamente es importante esa convivencia con los hijos, porque les permite a ellos un sano desarrollo, tanto físico como mental, emocional. Y eso los va a, ahora sí que, a integrar mejor con la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos completado y ampliado el panorama de cómo se puede realizar un proceso de mediación a distancia, en donde no es un impedimento el que una persona se encuentre en una ciudad y la otra en otra distinta, sino que se pueda llegar a un arreglo a través de estos mecanismos alternativos. ¿Cómo concluyó el proceso? Una vez que llegaba a un arreglo, la firma del convenio, ¿cómo se elaboró? En mi caso, yo tuve que trasladarme a la residencia de la mamá de mis hijos y firmar el convenio allá. Posteriormente, por paquetería, el otro centro de mediación lo manda al centro de mediación de aquí, a efecto de que el otro mediador pudiera firmarlo. Ok. Y una vez acumuladas las firmas de todos los que intervinieron ahí, y vaya por el jefe del centro de mecanismos, darle la legalidad correspondiente. Para que tuviera el efecto de una sentencia como si hubiera dictado una sentencia a un juez, pero construida y elaborada por ustedes, ¿verdad? Sí. Cabe mencionar que el convenio tiene carácter de sentencia ejecutoriada. Y como ya lo comentaba, desde el artículo 17 constitucional hasta los diferentes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dan las bases para hacer valer ese convenio. Y este convenio, a su vez, no se ha violentado por cuestiones de legalidad o algún tipo de procedimiento que se haya metido en su momento. Pues muchísimas gracias. Algo que quisiera compartirle a las personas que nos estuvieran viendo en cuanto a la recomendación de solicitar o darse la oportunidad de realizar un proceso de mediación a distancia. Claro que sí. Yo los invito a que se acerquen a esta institución. Este, que cuando lo hagan, vengan con la mejor apertura posible. Y que estén conscientes que dentro de la separación hay otras situaciones más importantes. Para mí en este caso, los hijos. Y creo yo no estar equivocado. Pero en todas las relaciones es lo más importante. Definitivamente. Yo no conozco a padres que se les han hecho la pregunta de si quieren lo mejor para sus hijos y que no estén de acuerdo. Siempre es una respuesta positiva. Sin embargo, el camino de cómo lograr que estén bien es lo que pueden trabajar dentro del proceso de mediación para que se cubran todas sus necesidades que no son nada más meramente económicas, sino afectivas y de crecimiento y de educación, de esparcimiento y de formación, ¿verdad? Porque son niños que pues están en una etapa de vaya la redundancia de formarse para ser adultos, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que lo material está muy por debajo de ver a tus hijos felices. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Le agradezco mucho. Acabamos de escuchar cómo el darse la oportunidad de dialogar mediante videoconferencia asistidos por dos mediadores hizo que mejorara la comunicación entre ambos padres, haciéndose énfasis en cosas muy concretas como el hecho de que su expareja le tome las llamadas para poder hablar con sus hijos que se encuentran en otra ciudad de la República Mexicana, lo cual es fundamental en esta situación en particular por vivir en diferentes ciudades. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista sobre las ventajas que se pueden lograr en la mediación a distancia. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy contamos con un especialista en la materia, quien es el maestro Roberto Montoya González, director del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal maestra? Marta Laura, pues primero que nada, pues muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias al Poder Judicial del Estado de Nuevo León por permitirnos dialogar y más en un tema de interés para toda la comunidad, que son como lo son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros estamos muy honrados de poder compartir experiencias que en particular con el Estado de Tamaulipas hemos trabajado de manera muy conjunta y muy cercana en mediaciones a distancia donde las personas han tenido muchas buenas experiencias a través de estos procesos de mediación. ¿Qué nos pudiera comentar y ampliar sobre este tema para que la gente que nos esté escuchando y que nos esté sintonizando, puede haber que existen estas posibilidades de acercarse a la justicia y que sea más fácil llegar a un arreglo cuando las personas están en una larga distancia, ¿verdad?, territorial que no les permite, o que no les permite más bien, el poder ir a una institución, ¿verdad? Claro que sí, Marta. Mira, pues primero que nada, pues hemos estado, somos dos estados vecinos, como sabe la comunidad, pues el Estado de Tamaulipas nos encontramos aquí a escasos kilómetros, por ejemplo aquí en la ciudad de Reynosa, pues estamos a dos horas y media de distancia y bueno, pues hemos estado implementando algunas estrategias para poder acercar la justicia a aquellas personas que por su situación geográfica pues están distantes, es decir, una persona que se encuentra en Monterrey con otra que se encuentra, pudiera ser en Ciudad Victoria o en Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, etcétera, que la distancia no sea un obstáculo para que ellos puedan resolver sus conflictos. Recuerdo algunos años cuando iniciamos en el año 2013, para ser exactos, con este programa de mediación a distancia que empezamos de manera interna en el Estado, recuerdo que pues era casi imposible para poder acercar a las personas, pongamos que una persona que estaba en Nuevo Laredo y otra que estaba en Altamira, Tamaulipas, pues son una distancia de más de 800 kilómetros, pues estamos hablando de ocho horas aproximado de viaje y lo que implicaba para que las personas se pudieran trasladar desde gastos en gasolina, alimentación, hospedaje y pues muchas veces, aunque tuvieran la disponibilidad de hacerlo, pues no tenían el permiso de sus trabajos, sus áreas de trabajo para poderse trasladar. Entonces, pues viendo la manera de cómo podíamos atender nosotros este tipo de asuntos, es por eso que pusimos en marcha este programa de mediación a distancia, lo cual resultó muy exitoso y que después pues se amplió. Y es por eso que pudimos colaborar con el Estado de Nuevo León, con el Poder Judicial de Nuevo León y que ha resultado muy exitoso, se han resuelto ya muchos asuntos a través de estos años. Como recordarás, maestra, pues se firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de Nuevo León, con el de Chihuahua, Coahuila, Durango y con nosotros. Y después, de algún tiempo, también se firmó con el Estado de Texas, lo cual también existe la posibilidad de que aquellas personas que se encuentran en el Estado de Texas, en Estados Unidos, y que no puedan ellos trasladarse o cruzar la frontera o viceversa, ¿verdad? Que la persona que está en el territorio mexicano no pueda trasladarse a Estados Unidos, pues lo hagan a través de las tecnologías, a través de internet, a través de la videoconferencia, ¿verdad? Lo cual nos ha permitido facilitar realmente el acceso a la justicia. ¿Y cómo se llevan estos procesos? Nos pareciera difícil, por ejemplo, en casos en los que nos ha tocado en materia familiar, que hemos tenido muchos casos familiares y también comerciales, en donde muchas veces la gente no nada más no tiene una comunicación efectiva, sino que lleva mucho tiempo de no ver a sus hijos. Se ha ayudado a las personas en este sentido, al que puedan dar ese acercamiento y generar esas convivencias con sus hijos y la responsabilizarse en los temas del cuidado, ¿verdad? Y las necesidades que tienen los hijos. Así es, definitivamente. Si nosotros le sumamos estas dificultades que te mencionaba, que son los gastos de traslado, etcétera, si le sumamos a esto los conflictos que se viven entre las personas que están geográficamente distantes, pues imagínate... Es que son dos cosas, o sea, una, el poder trasladarse, el poder tener el dinero, el poder tener la disponibilidad y que nuestros jefes o los jefes a los que tienen les den el permiso, ¿verdad? Y otra es la cuestión emocional, ¿verdad? El problema que tienen de raíz. Así es, toda la polarización que ya se tiene en la relación, que ya se encuentra fracturada, que la comunicación, pues a veces resulta imposible de poder realizarla. Es por eso que muchas veces, o la mayoría de las veces, se requiere de una tercera persona imparcial que pueda facilitar la comunicación de manera pacífica, adecuada entre las partes en conflicto. Y bueno, como tú lo decías, en materia familiar, pues existe. Yo creo que es la mayoría de los asuntos, más del... entre el 70% y el 80% son asuntos en materia familiar. Y pues bueno, mencionabas, muchas veces las personas o no pueden o simplemente no quieren trasladarse. Entonces es por eso que se facilita el acceso a estas personas para que puedan acceder al aparato de justicia. No, y qué gran importancia tiene esta posibilidad de que a través de los medios de comunicación, pues se pueda reunir a las personas, que efectivamente es complicado que se trasladen a un lugar por todas estas situaciones que hemos comentado. Sin embargo, existe la posibilidad de llegar a un arreglo a través de un proceso de mediación a distancia. Para que la gente que nos esté escuchando, ¿cómo operan estos procesos de mediación a distancia? Si yo ya acepté o cómo hago un contacto para saber si yo tengo la posibilidad, yo me identifico con esta situación en la que no puedo trasladarme, pero quiero llegar a un arreglo, ¿a dónde tengo que acudir y cuáles son los requisitos que necesito cumplir para poder solicitar un proceso de mediación a distancia? Sí, fíjate, para que pueda funcionar esto, primero, que es algo que tengo que agradecer también mucho al magistrado Horacio Ortiz Renan, que es nuestro magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, porque nos ha proporcionado unas instalaciones de primera, en la cual están totalmente equipadas nuestras salas con todo el sistema de videoconferencia, de audio, de video, de primera calidad, y se encuentran nuestras seis sedes regionales que están en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante, Ciudad Victoria y Altamira, Tamaulipas, en el sur del estado, lo cual, a que todas aquellas personas que se encuentren, vamos a hablar, en el estado de Tamaulipas, que tenga algún conflicto con otra persona, ya sea en cualquiera de estas seis sedes, o, inclusive, con el estado de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, pues pueden acudir al centro de mecanismos alternativos de la sede donde se encuentra, solicitar el servicio de mediación a distancia, para que esta a su vez realice una invitación a la parte complementaria, al otro interviniente, que estaría, ya sea, aquí en Monterrey. Entonces, se realizan las invitaciones, se concilian fechas para que ambas partes puedan acudir, y, entonces, se realiza ya una sesión conjunta, donde va a ser conducida por dos mediadores, en, vamos a llamarle, co-mediación, en la que ambas personas van a estar auxiliando, dentro del proceso, a las partes. Totalmente neutral, no quiere decir que el mediador que esté en Nuevo León, vaya a estar de parte de la, de, que está ahora sí, que aquí en Monterrey. Físicamente en Monterrey, exactamente. O que el mediador que está en Tamaulipas, esté de parte de la, de la persona que está en Tamaulipas. Y esto no es así, es por eso que todos nuestros mediadores, y lo sé también, porque han estado haciendo un gran trabajo aquí en Nuevo León, son personas totalmente preparadas, certificadas para poder desarrollar y conducir este tipo de procedimientos. Y lo más importante, que los acuerdos a los que puedan llegar ellos, pues puedan tener esa seguridad jurídica, de que lo que se está plasmando, de lo que se está acordando, pueda ser ejecutable entre los tribunales correspondientes. A eso iba. Es muy importante, obviamente sabemos que dentro del proceso de mediación, el que se den estas posibilidades de dialogar y llegar a arreglos que son elaborados por las partes, que ellos son los que mejor saben por las necesidades que tienen, las posibilidades a las que pueden llegar a un acuerdo, también tengan ese blindaje dentro de un convenio, en el cual que si el día de mañana no llegara a cumplirse, existe la posibilidad de volver a sentarse a dialogar como lo hicieron en ese momento, para ver si ha cambiado alguna situación, pero sin embargo, si no pudiera darse esta nueva remediación, como se dice, otra nueva cita, tengan la posibilidad de pedir la ejecución forzosa del convenio, o sea, que realmente se pueda pedir ante una autoridad que se cumpla lo que ellos acordaron, ¿verdad? Sí, definitivamente, y hablando del engumbramiento, fíjate, te comento que una de las grandes ventajas de estos procedimientos es el efecto transformativo que tienen las personas, para que a partir del uso de estos mecanismos alternativos, ellos mismos aprendan a poder resolver sus conflictos, y si esto no fuera así, al menos ya tienen ellos el camino andado para poder acudir nuevamente, ya sea con la interpretación del convenio o si bien es cierto, para la ejecución del mismo. Y bueno, hoy en día existen las condiciones idóneas, adecuadas, para que la gente pueda acceder, para que la gente pueda celebrar acuerdos viables, duraderos, ¿verdad? Y que puedan ellos, pues, obtener el mayor beneficio. No, pues, qué ventaja y qué gran, pues, plus para la gente, ¿verdad?, que pueda resolver sus conflictos a través de estos procesos de mediación, y sobre todo en una aula, pues, que se genere una sala virtual, en donde dos facilitadores de la comunicación, lo que conocemos como mediadores, les puedan ayudar a resolver este conflicto, siendo neutrales e imparciales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos ha terminado el tiempo, no sé si guste comentar algo antes de que nos podamos despedir. No, pues nada, nada más hacer la invitación a todas las personas que se acerquen al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Centro, perdón, a través del Instituto ya, al Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para que reciban la información adecuada, y puedan ellos acceder a estos mecanismos alternativos y resolver su conflicto de la mejor manera. Pues muchísimas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos. En Mis Zapatos